Y bueno, continuamos hablando de la vulnerabilidad de trasladarse en vehículos de dos ruedas. Vea usted lo que nos comparte en este momento William González, de bomberos voluntarios, dos mujeres y un hombre, pues prácticamente quienes al llegar a la vuelta de la Culebra en el kilómetro 40 a San Vicente, Pacaya, se accidentan aparatosamente, los auxilian por golpes leves y los trasladan inmediatamente al hospital de Amatitlán. Ellos viajaban en una motocicleta y esta es prácticamente las recomendaciones que se han dado en los últimos meses de tener mucho cuidado al trasladarse en vehículos de dos ruedas. En este caso, tanto en la ciudad capital como en el interior de la República, esos incidentes en algunas ocasiones lamentablemente cobran las vidas de las personas. En este caso, estas dos mujeres y un hombre fueron heridos o resultaron heridos tras el percance ya que fueron prácticamente arrollados en esta vuelta conocida como la Culebra. Hasta el momento se manejan dos versiones y responsabilidad por la alta velocidad y también las personas no llevaban su casco ni tampoco protección al momento de trasladarse. Ellos fueron enviados rápidamente a la asistencia de un centro, en este caso hospitalario, de la localidad.